Yo pienso que la sociedad chilena tiene una deuda inmensa con los pueblos originarios. Y a mí me parece que habría que empezar de nuevo la historia, en el sentido que cuando se violaron los derechos humanos en Chile por razones políticas, se hizo una comisión rética, que investigó la violación de los derechos humanos. Yo pienso que habría que investigar y poner en evidencia la violación a los derechos humanos a los pueblos originarios, para empezar. Luego creo que es increíble que en Chile no haya un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que no tengan posibilidad de tener expresión política, que se reduzca la problemática indígena a un problema solo social. Lo es, pero no solamente un problema solo social. Yo lo que les voy a proponer es que las conclusiones que ellos tengan, por lo menos algunos parlamentarios estemos dispuestos a presentarlas como iniciativas de ley. Estemos de acuerdo o no de acuerdo con ellas, sino para que se discutan en el Congreso. Creo que Chile deberá trabajar espacios de autonomía, creo que deberíamos tener un espacio de representación para pueblos originarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, y así en todas las regiones donde hay espacios representativos de pueblos originarios. Eso me parece que era ser un punto de partida. Bueno, aquí el Convenio de 179 es un gran espacio marco cuando hay un país que no ha resuelto su problema interno. Imagínate, el Convenio de 179 es una obligación que tiene que asumir Chile porque no es capaz de hacer lo propio. Y en Chile los pueblos originarios no tienen ningún derecho a nada, ni a agua, ni a tierra, ni a cultura, ni a identidad, ni a sentido de vida. Se le ha mutilado sistemáticamente. Entonces, yo pienso que hay que poner en práctica el Convenio de 179, pero seriamente, conversando con los pueblos en todos los planos. Hay que erogar el 124, que fue un instrumento transitorio, pero que no tiene ninguna justificación. Pero sobre todo hay que construir una cultura horizontal con los pueblos originarios, no una cultura de arriba para abajo. Bueno, yo pienso que todos aspiramos a un cambio, a una nueva constitución que exprese toda esta dimensión en una constitución que exprese que Chile es la unidad de pueblos, comunidades, naciones, que hacen nuestra diversidad.